Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de Ark en el modo Orwell Howling Y me acaba de morder un zombidodo porque me estaba haciendo... me he hecho aquí una cosita para tamear Y ahora estoy podrido, me estoy muriendo Me noto mi muñeco un poco más lento Me ha mordido un zombidodo de eso Al que le he quitado yo un cerebro de... un cerebro de zombi Pero no tengo sprint ya, me lo ha quitado Exactamente, entonces me he hecho aquí este aparatejo para poder tamear Que poco sprint me queda tío Eso que nunca se acaba Entonces aquí lo que hago yo es echar a los bichos aquí dentro con el que está Me subo por la escalera Y de aquí arriba con el rifle, pues los voy tameando, los duermo y los tameo Y ya los saco por la puertecita Así que eso va a ser hoy lo que vamos a hacer También al bicho que me hace falta, me hace falta una rana Para el tema del cementing, me hace falta un tigre Para el tema del chitín, para el cementing también O sea que vamos a ir... voy a morir primero Para quitarme esta mierda que llevo aquí A ver si se me quita el veneno este Que me la da el zombi el veneno este Voy a intentar morir primero ¡Me atacan tío! Ahí está, reventarme, reventarme, reventarme Bien ahí Ahí se me quita eso de toser ahí tío Menuda puta mierda Espero que se haya quitado, se ha quitado, sí, se ha quitado De puta madre Vale, ya la voy y cojo mis cosas en la tumba Que la tumba está para eso, para que te salgan las cosas otra vez Venga va, fuera El día está soleado Por lo que parece, aunque se oye lluvia Sí, está lloviendo Lloviendo con so Este bicho me lo encuentra aquí dentro Me lo está bien conforme he salido Y tú Tú ¿Me devuelves todas mis cosas? Sí, a tope Llevo setenta y pico balas Sesenta y cinco balas, ochenta y cuatro lados Yo creo que tengo suficientes Me falta la carne prime Ya corré Y me voy con mi queza de excursión Minus flamante queza Me he dado cuenta que el El trasladón que pide el otro día era Apex O sea que eso es Incluso mejor que un trasladón normal y corriente Bastante mejor Vente, Kethi Vámonos Sí Ah, este es de los huevos Vamos a dejarlo aquí Si quieres quedarse aquí a vivir Que vivo aquí Vámonos Vamos a subirle algo de melee Para que pegue bien Peso también Diecisiete mil kilos de peso Y vamos yéndonos Ya A buscar bichos guapos Me gustaría enviarme una rana Voy a buscarme una rana Lo primero Para el tema del cementing Así rápidamente Vía cementing ya hecho Siempre hay ranas por aquí Ando por culo Ya no voy a encontrar ninguna Seguro Mira, habría que matar Esta serpiente Para el tema de la prime ¿Va la prime? No Dame prime, tío Es capaz que me duerma el pájaro Pues qué nivel es esta Mierda Que tan boa level del copón, tío Velocidad De movimiento, por favor Rana, tío No me jodas más Rana, gustapos La ha cogido Ahora sí Ahora creo que sí Sí, la llevo Vamos a echarla al tameadero Aunque no sé la precisión Que voy a tener yo Con este bicho tan grande Y tan torpe Para que caiga ahí dentro Así que Clic Párate ahí Me falta un pelín Va a caerse fuera seguro Voy a probar Hija de puta Por una chispa Una chispitilla Vamos a probar otra vez Hija de puta, tío Tengo que hacer esto más grande Un poco más adelante Y frena ahí Ahora sí debe de caer dentro Bien ahí Me pillo la prime Pa' mí Venga, vamos a tamearnos A este rananco Este que se agache Que digo que se siente Vale, la rana está ahí No sé ni el nivel que hay Me da lo mismo Mejor con este Que hace menos daño Y se ha dormido La primera, ¿no? ¿No? Pues sí Creo que se ha dormido ya, ¿eh? Sí, está durmiendo ¡Hostia, tío! 816 ¡Qué pedazo de rananca, tío! 816 Anda, toma A ver con qué le baja más el hambre Si con esto o con esto Lo bueno Lo bueno que tiene poca comida Mira, está ya casi tamea Tameo al 96% Va a servir 78 level Tío, qué pedazo de rananca Venga, tameate ya Voy a compaginarlos con esto Pues ya es nuestra, tío 894 No es AP de lo normal y corriente Pero bueno Me vale Voy a hacerle el shader ya mismo Qué bueno Ya de dónde coño se ha ido nuestro Aquí está Se aparca aquí solo, ¿eh? Por sí mismo De puta madre, tío Voy a hacerle el shader Y tengo que hacer un apartadillo Para guardar los dinos ya Porque me lo van a matar aquí Para tenerlos así encerrados Pero que no me molesten Que sea nada más que para ellos Para ello tengo que hacer pilares Ya voy a hacer todo lo que pueda Pilares 100 Va, hazlo, 100 Sailings 30 Tendré que hacer más de 30 Cementing Pace ahí por aquí hecho ya Hide Cementing Pues esto que quieres Ya me la puedo hacer Voy a meterme Voy a hacerme otra O incluso 3 Por si pillamos alguna más luego 1 2 Y 3 Guardo hasta aquí Guardo hasta aquí Guardo hasta aquí Y vamos a ponerle la montura A nuestra rana Y vamos a empezar a probarla Y a subirla de nivel ya Vamos, vamos Vamos a por la rana Level 900 Tío, casi A ver el saddle ¿Cuánto peso abarca? 1000 kilos de peso, tío No hace falta ni subirle peso Te subes, ahora Y corre un huevo, tío Cerramos la puerta No, no, no corre tanto Como yo pensaba ¿Puedo dormir con esta rana? A ver Voy a probarla con el dilo Dilo Ah, está aquí Dilo, po Me ha pasado un huevo Lo duermo ¡Hostia, tío! ¿Usted coño es una serpiente, ape? Sí, sí, lo duerme, sí Y a mí también me van a dormir Aquí está No, lo he matado Lo he matado Vale, tengo la rana envenenada Tío, se me tiene que matarla O se podrá atamear ¿Cómo hace una cosa? Pues probarla más ¿Se podrá atamear La serpiente esa, Apex? ¿Habrá un saler de titanboa? Voy a verlo A ver ¿Dónde está la hijaputa? Estaba aquí dando por culo hace un momento Ahí está, ahí está, ahí está Es que tiene una velocidad ¡Le he dado! ¡Guau! ¿La dormiré? A ver si sale otra vez Va, bueno Olvidémonos de ella Vamos con la rana para adentro Digo a por chitín A por cementing A ver si funciona esto Como yo quiero que funcione Vale, vamos a meterle vida Recupérate Vale, la rana no tiene sprint Hay que tener cuidado Ya, esto le sacaré cementing Mira, 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 mira Mira qué locura es el sprint Eso no para de dar vueltas ¿O qué pasa aquí? A ver Hay que tener cuidado con ella Mierda, me ha dormido Tío, encima de la Puta, ¿para qué me pongo ya a probarla? Vale, vale, vale Se ha centrado, se ha centrado Se ha centrado en mi... Lo va a matar Va a matar a mi Bertramuzo, tío Joder Me va a matar ¿En serio? Murió Y ahora ya murió Esto me pasa por hacer el tonto El payasete Pues pasan estas cositas Tiene que haber salido con un bicho alto Y reventarla primeramente Adiós Es Apex Titanboa 588, tío Tela del tela Mierda, matarla con el kézar Porque si no Bueno, vamos a hacer más cementing Que hay que hacer el refugio Para los dinosaurios ya Y ya que no hemos podido No salió fail lo de la rana Vamos a enseñaros El truco definitivo Porque me hace falta mucho metal Para coger metal Yo lo voy a enseñar ahora mismo Vale, me falta metal Linkost Aunque tengo metal aquí Para parar un tren, ¿eh? Igual no me hace falta Tanto metal Pero bueno, de todas maneras Vamos ya por ello Anquilos Adel Y hacemos un par de ellas A ver, y este señor Tiene que tener mejor berri Pero vamos a cascoporro Así que nos vamos a tamearnos Un tranquilo En cuanto se haga de día Vamos con un tranquilo De buen nivel Voy ya mismo A ver Abro la puerta Bien, cerro la puerta Bien, sí Bueno, por lo que os he dicho Os voy a enseñar el truco Para coger metal definitivo De la retro game Vamos a buscar un tranquilo Primero buscar un tranquilo Que sea guapo Ah, no se ven tranquilos Por aquí Vale, están ahí Este tranquilo Este, este que corre mucho Este, este es nivel alto Wow Vente conmigo Lo tengo Sí Wow Vale, lo resete a la mierda Bueno, vamos con este tranquilo Al volcáncillo Yo voy a enseñar el truco De coger metal definitivo Vamos para el volcán Y con esto vaya por metal Yo hincharía metal Si ya ni piedra Y cristal también De todo Bueno, ya está Bueno, el volcán Vamos a proceder A también a este bicho Que de aquí no se va a ir Supongo Vale, me lo tiráis Muy lejos Es level 888 Illuminati confirme Y si le duermo Lo también haré antes Voy a intentarlo Para probar Duerme Joder, como caen tío Con este rifle Este rifle está todo roto Vale Narcóticos no me quedan Se lo ha quedado Todo el cabrón ese Narcóticos de los buenos Quiero decir Venga 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 Tameate tío Vale Como él está comiendo El torpor Le baja 29 No está subiendo Bien Venga vamos Que pedazo Tranquilo tío No sé si se habrá También de De los apes Habrá seguramente Si hay tortugas Tiene que haber También de Level 976 Flipa colega Vale Esto por aquí Esto por aquí Le ponemos el sadel Tranquilo Y os voy a enseñar El truco definitivo Para coger Metal Tal cual es Que es que te vienes Con el anquilo Todo cheto pa'ca Aquí va farmeando Va subiendo de nivel Lo vamos subiendo de peso Peso Y me iré a saco Y peso Y vida Vida también Que aguante bien Pero sobre todo Ya nos despreocupamos Nos lo traemos aquí Y aquí podemos coger de todo Cristal Piedra Metal Oxidiana Cristal Pua Todo lo que quieras Podemos cogernos todo Ya Ya Nos podemos coger Todo el puto volcán Tío Para nosotros Ahí está Y ahí se acabó El problema Ahora nos faltaría Un 10 telesales Para el tema del cheating Que lo se da En el siguiente vídeo Que hagamos Vamos a llenar Todo esto Hasta arriba Todo el peso Que le quepa Joder Tío Cómo pillas Esto de meta Vamos a ir también A la zona del cristal Piedra aquí sola Bajera abierta Joder Ahí está Farmia Farmia Lo que puedes Vamos a ir aquí El cristal Que había por aquí Aquí está el cristal Muchísimo cristal Tenemos que coger Cuidado Que esto vuela Que tiene mucha velocidad Obsidiana Piedra Cristal aquí Vamos casco porro Voy a empezar a hacer Más tamikasito Hola Camina Cristal por aquí Cristal por acá Coge Los cristals Que hayan por aquí Y el medal También Todo Todo para la saca Damos la vuelta Que me caigo para abajo Cuidado No te digo a ti No te digo yo a ti No te digo yo a ti Bueno pues después de mucho trabajo Consigue sacar esta biste de aquí Y no vais para acá Tío Tiene el torpor Por las nubes Ah tiene hambre Se ve Voy a meterle de comer Voy a meterle la mitad De comida Ahí está Coma Y de mientras Que vaya cogiendo cosas Más metal Tal metal que pueda Y piedra Entonces voy a montar ahora unos Unos morteros de esos eléctricos Que hacen un montón de cementing Para poder descargarle la piedra Justamente ahí Sin tener que dar vueltas Vamos a esto Lo que ha cogido este bicho Metal Tenemos 10 Unos 70.000 de metal De piedra Otra tanta Bestial Tan solo ha cogido 300 de cristal Ah no 3.000 de cristal Tío Una bestialidad Lo que yo os diga Y nos vamos Dile que se pare Este es el truco Definitivo del metal Vale Bien Puede con todo el peso ¿Veis? Os pillo un quesas Y un anquilo Y ala Sois los putos amos del metal Ya 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 me están persiguiendo ¿En serio? Mira los onis Como le pegan a la tortuga Tío Y aquí estamos Vale Vamos a ver La fundición la tengo Y la puerta Va a entrar la fundición Tío ¿Dónde está? Ah vale Hay que entrar por el otro lado O sea que hace un acceso aquí Pues voy a traerme la construcción Toda para acá Ya lo creo que sí Me traigo la construcción para acá Voy a empezar a hacer esto ya más grande Que ya va siendo ahora Voy a ir sacando los bichos para afuera Y vamos a hacerle sus recintos Condiciones También Esto de aquí Vamos a hacer sus recintos Condiciones Ahora sí Vale Tú fíjate La cantidad de material Que lleva este bicho Tío Ahora me pongo ya al lado del horno Y empiezo Pum 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 A llenar el horno Pero para ello Tengo que agrandar la zona O sea que Vamos a hacerlo ya Voy a hacer una cosilla Voy a tirar ya la casa Aquella pequeña No me estorbe Y esto le vamos a pegar Un cambiazo Que vaya a flipar Vamos a empezar a construir Recintos Y a terminar la fábrica esta Hacer espacio Y a dejarlo bien cerrado Y vamos A ver Pilares Nada más que ha hecho 6 Tío No puede ser Ajá Aquí los tengo Todos Zayling 80 Venga Pilares Y Zayling Ahora veréis Voy a empezar a hacerlo Para acá Vale Yo creo que por aquí Ya podemos subir Con el tranquilo Puede ser Tranquilo Vamos a ver Joder Qué velocidad Tiene el cabrón Vale Sí Se puede Lo que hacemos Es así Yo creo que me bajaré Por el izquierdo A ver si me bajo De izquierda A la derecha A ver Da igual Estando así Cerca Vale Aquí puedo entrar Metal Por ejemplo Metal así A ver Lo primero Ahora iré cogiendo Metal 10.000 Hago así Y así ¿No veis? Así Esto va de putísima madre Metal por ahí Esta es la forma Del truco definitivo Del metal Vale Hacer metal Hasta Paso mañana Vale Y esto va a ser Una zona Para tener Más máquinas Que lo voy a tener Por ahí Aunque de momento Va a ser Para guardar Los dinos Aquí Aunque puede ser Esta zona Para los dinos Y la otra Para fábrica Sí Es lo que voy a hacer Y esto va a ser Y esto va a ser He cogido las paredes justas, tío Illuminati con firme ¿O no? Sí, justas No hay ninguna más Qué de puta madre Vale, aquí tendré que cerrar aquí así Porque eso va a ser para los dinos al final Y ahora voy a poner techo Pues bueno, con esto ya hemos terminado la parte esta de los dinos Voy a meter aquí dentro los bichos Voy a ver si me puedo hacer unas puertas Si es cierto hay que hacerlo más alto, eh Cuando tenga más material hecho Lo terminaré Le daré más turno, le pondré techo Le pondré unas puertas que se abran para salir por arriba Y ya está Y hasta aquí el video de hoy Si te ha gustado, darte un like Si quieres más, suscríbete y no me has sentido Hoy vamos a ver el video de la página 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 de